Hola profesor y compañeros, nosotros escogimos la obra de arte de Goldfan Palen, que está hecha en óleo sobre tela y es colección del Museo Franz Mayer. Goldfan Palen era el primogénito del comerciante judío, austriático e inventor Gustav Robert Palen y su esposa alemana, la actriz Emily Gungel. Los primeros años de su vida los pasó entre Viena, donde su padre tenía un centro de salud de moda. En 1912 la familia se trasladó a Berlín y a la ciudad Silesia de Sagan, donde su padre había adquirido un castillo. Rochuk estudia en diversas escuelas de Sagan antes de que sus padres contrataran a un preceptor particular. En 1919 la familia se trasladó a Roma, donde los Palen recibían a muchos. De 1931 a 1936, Goldfan Palen participó activamente en la asociación Abstracción y Creación dedicada al arte abstracto junto a entre otros pintores. El pintor suizo Kurt y personajes en una gruta 1933. Después de sus primeras exposiciones de la Galería Vigno, luego la Galería Pierre en París y se incorporó al grupo surrealista parisino formado alrededor de Andre Breton en 1933, participando en todas sus principales exposiciones. Tal es como Leo von Coquin, quien se convirtió en el primer maestro del Goldfan. En 1924 regresó a Berlín, donde intentó sin éxito ingresar en la academia y en 1925 expuso en la sucesión de Berlín y profundizó en su formación estética, influido hondamente por Julius Mayer. La teoría de la Gestalt de Matz, después de otro año, los estudios en París y Cassis en 1925, donde conoció a Jen Barda de Georges, que visitó la Escuela del Arte de Anz y hasta 1928. Después de 1928 estuvo de nuevo en Cassis y en París, estudiando brevemente. Hacia 1937, Goldfan Palin inventó la técnica del ahumado, que a partir de los rastros de humo producido por la llama de una vela sobre la superficie de una hoja de papel o de una tela con pintura aún fresca, permite la interpretación o la sugestión de tantas imágenes involuntarias de un modelado vibrante y de un negro aterciopelado. Con este método, Palin realizó sus cuadros más espectaculares. Paisaje Meduce en 1938. Combates de los príncipes saturnianos. 1939. Antre Breton vio en esas figuras desmesuradas de un teatro de sombras, los rizos de una mujer amada hasta perderse de vista en las tinieblas. Viajó a Nueva York en mayo de 1939. A raíces de una invitación de Frida Kahlo, se refugió en México con el pintor César Moro. Organizó la primera exposición internacional de surrealismo en México, 1940. Luego fundó con Gordon Oslo la revista de Dean, 1941, con el texto Adiós al Surrealismo. Y se distanció de Breton, 1942, con el que no se reconcilió hasta 1951. En una visita en París se nacionalizó mexicano en el año 1947. En ese mismo año se divorció del artista Alice Raon y Goldfarb Palin se suicidó en 1959. Gracias por ver el video.